Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy se enfrenta el equipo de Monterrey en contra de León Crack, dijo ahora mismo tu buen like en forma de apoyo Si crees que el equipo de Monterrey vencerá a León Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios A cual de estos dos equipos se ha rayado su a León A cual de estos dos es al que apoyas Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Y es que amigos sabemos que en algunas ciudades O en algunos países no pasarán este partido Y así que si tú te quieres enterar de como, cuando y por donde ver este partido crack Quédate hasta el final de este video, deja tu like y también suscríbete Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos Cuando el día de hoy el equipo de Monterrey Busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio BVA Bancomer Al equipo de León Así es amigos, rápidamente Por un lado tenemos al equipo de Monterrey Los dirigidos por el Vasco Aguirre Como sabemos, bien de ser goleados 3 a 0 la jornada pasada Por el equipo de Tigres En esa ocasión amigos, Maximiliano Mesa Fue el encargado de hacer el tanto del Monterrey Pero bueno, llegan un tanto desmotivados Actualmente se encuentran en la cuarta posición de la tabla general Ojo, si alcanzan a sumar de a 3 puntos Estarían escalando hasta la segunda posición Pero eso ya lo veremos más adelante Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León La Fiera Se encuentra en la novena posición de la tabla general Con 16 puntos Como recordaremos, la jornada pasada amigos Vienen empatar a 0 cuando recibieron al equipo de Atlético de San Luis Ahora buscarán aprovechar Ahora buscarán sorprender al Monterrey Y también buscarán sacar los 3 puntos Y bueno cracks, el partido entre Monterrey y León Lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y también por Fox Sports 2 Y da inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports O de Fox Sports 2 Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y sin más que agregar amigos Nos vemos por un próximo video